Kong Raya, un estudiante de primer año en la Universidad Kemarac, fue detenido el 21 de agosto de 2015, después de publicar un mensaje en su cuenta de Facebook con el lema Revolución de Color, un término usado en levantamientos populares que derrocaron a gobiernos de los Balcanes y de Medio Oriente. La Corte decidió sentenciar a Kong Raya, de 24 años, a un año y seis meses de prisión, por incitar a cometer un delito grave, dijo el veredicto pronunciado por el juez Heng Sokta, del Tribunal Municipal de Phnom Penh, capital de Camboya. El 26 de febrero el estudiante aceptó su error y pidió indulgencia, aunque considera injusta la sentencia y apelará al veredicto. Es la tercera sentencia emitida por el Tribunal del País en casos pertinentes a mensajes ofensivos publicados en Facebook. Con información de la oficina en Phnom Penh, Camboya, Noticias Xinhua.